La hispanidad es, en definitiva, la obra de España, la obra cultural de España con las gentes y las tierras del nuevo mundo. Naturalmente que es importante, tan importante como que la hispanidad engloba a nada menos que 600 millones de personas que son las que componen la civilización hispánica. Y es lo que nos ha hecho importantes en el mundo, porque la hispanidad ha aportado a la humanidad, ha aportado al mundo cosas importantísimas, relevantes, como es la lengua española, como es la religión católica, como es una comunidad hispánica de 600 millones de personas, como es la salvaguarda de las tribus indígenas, a pesar de las acusaciones de genocidio, que son falsas. Todo esto es la hispanidad. Hay diferencias. Hispanoamérica e Iberoamérica están bien. Son conceptos, Hispanoamérica está bien, porque en un momento dado incluso Portugal estuvo bajo la corona de España, estuvieron unidos, pero lo que es inaceptable es Latinoamérica. Latinoamérica es un término técnicamente inaceptable que lo crea precisamente para socavar la acción de España en el nuevo mundo y quedar ellos como protagonistas, los franceses, porque significa, digamos, denigrar o soslayar o orillar a España y a su obra. La fe católica ha sido la inspiradora de la obra de España y realmente es algo que no se le ha perdonado a España. En el siglo XVI, cuando surge el protestantismo, España logra frenarlo en buena parte en Europa. Hay países que son católicos gracias a España, como Bélgica o como Francia, pero sobre todo lo que hace España es expandir, extender la religión católica al nuevo mundo. La religión católica sin España sería hoy un apéndice, sería hoy una anécdota de 300 millones de personas como muchos. Si tiene 1.200 o 1.300 millones de personas y es la religión más universal, es gracias a España. Y la religión católica fue la que inspiró a España, la que inspiró profundamente, empezando por la reina Isabel, que en su testamento declara la necesidad de evangelizar a los indios porque la evangelización estuvo en el ser de la colonización de España en el nuevo mundo. De tal manera que sin la fe católica ni podría entenderse España, ni podría entenderse la hispanidad, ni podría entenderse la obra de España. Cuando España llega a América hay 13 millones de indios. Cuando sale España, tres siglos después, hay 16 millones de indios. No sé dónde está el genocidio. Hubo una mortanda inicial muy importante debido a los virus europeos, pero pronto, digamos que los asimilaron, los incorporaron a sus organismos y entonces la población india empezó a crecer y empezó a recuperarse. ¿Y cómo pudo recuperarse? Pues gracias a la acción protectora de España y sus leyes de indias absolutamente proteccionistas de su dignidad, de su libertad, de su integridad, de su trabajo, de la remuneración de su trabajo y demás. Esta es la verdad. Más allá de ello, es leyenda negra. La leyenda negra surge, técnicamente surge, con un libro de Bartolomé de las Casas que se llama la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Ese libro, la verdad, es que sirvió a los enemigos de España como agua de mayo, sobre todo Inglaterra, Francia y Holanda. Los enemigos de España y de la religión lo utilizaron, lo aventaron y lo han estado alimentando durante varios siglos. De ahí surge la leyenda negra. Pero es una leyenda negra interesadísima. ¿Y por qué es interesada? Por tres motivos. Uno es porque, político, esas naciones como Inglaterra, Francia y Holanda querían desplazar a España de América, querían apartarlo para apoderarse de las riquezas de América, porque consideraban a América como botín y no como un territorio a evangelizar, que es lo que hizo España. En segundo lugar, por razones económicas y por esto, porque querían, digamos, considerar a América como un simple botín para enriquecerse, para quitar la hegemonía de España, que en ese momento se convirtió, gracias a América, en un país hegemónico en el mundo. Y en tercer lugar, por razones religiosas. La acción de España como freno al luteranismo, al calvinismo en Europa y como expandidor de la religión en el Nuevo Mundo es algo que desde el primer momento no se le perdonó, especialmente la masonería. Y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué se ha mantenido por esos intereses? ¿Y por qué se ha asimilado en España? En España se ha asimilado porque España no ha hecho nada para contrarrestarlo. España no ha cultivado su historia y ha dejado que los demás la cultiven y la cultiven negativamente. Esto se resume en unos términos muy sencillos. España romanizó a América. España llevó el Imperio Romano a América, además del cristianismo. Es decir, toda la cultura occidental que había llegado a nosotros a través del Imperio Romano y desde Grecia, España la adoptó, la hizo suya y la trasplantó completamente a las Américas. Estaban bajo verdaderas tiranías como la Azteca y la Inca. Y España lo que hizo fue, a través de Cortés, de Pizarro y los demás conquistadores, fue liberar a unos pueblos sometidos por unas terribles tiranías que no los dejaban ni moverse prácticamente. Y encima les llevó todo el bagaje occidental. Llevó muchísimos alimentos nuevos, llevó los oficios, llevó la agricultura más moderna, llevó la ganadería, bueno, llevó un conjunto de cosas, además de la lengua, además de la religión y además de todo esto que conforma, como he dicho antes, la civilización hispánica. Entonces, en definitiva, España romanizó a América. El país idóneo, el país designado, digamos, por la providencia para poblar y ocupar América, fue España, que llevó una idea religiosa, evangelizadora y aculturadora de los indígenas. Es decir, lo que quería España era elevar la condición de los indígenas y lo logró en altísima medida. Por supuesto, la doctrina católica, como he dicho antes, fue la que inspiró toda la conquista y colonización de América, que yo prefiero llamar poblamiento, porque la colonización implica sesgo mercantil, que es el que no tuvo España, cosa bien distinta al sistema británico, al sistema anglosajón. Los anglosajones solo tenían un espíritu absolutamente mercantil y calvinista, exclusivamente. Con el indio no contaban, pero no contaban ni siquiera como fuerza de trabajo. Solo les interesó de los indios sus tierras, las tierras. Y lo que hacían era, los colonos ingleses que viajaban con sus familias, era ocuparlas. Y naturalmente, los indios protestaban, ¿no? Y cuando protestaban eran exterminados. Por eso se produjo el estorminio, el genocidio absoluto de las tribus indias del este de los Estados Unidos por causa de la ocupación de las tierras. Por supuesto que el matrimonio no estaba en ninguno de los principios inspiradores de los ingleses, en absoluto. No solo eso, estaba prohibido el matrimonio mixto. Mientras que los decretos iniciales de los reyes católicos, que luego reproducen las leyes de Indias, varias veces, tolera y estimula los matrimonios mixtos. ¿Cuál es el resultado final? El resultado final es que la América anglosajona es una América de blancos, exclusivamente. Luego ya las cosas han ido cambiando últimamente, como es lógico. Pero la América hispana es una civilización de indios y de mestizos. Especialmente en un 90% de la población es un mestizaje de españoles y de nativos, que es lo que ha conformado la cultura hispana, la civilización hispánica. Estas son diferencias absolutamente fundamentales. Y, por supuesto, que España no se apoderó de las tierras indias, sino que las respetó e incluso las acreció. Son verdaderos héroes, especialmente algunas órdenes mucho más sacrificadas, como los franciscanos. El Papa, ante la enormidad del panorama, del paisaje americano que tenía ante sí, consideró que no tenía fuerzas para evangelizar aquello y delegó en España la evangelización de los indios. Y para ello se sirvió de unos ejércitos, de unas tropas, perfectamente entrenadas y muy bien preparadas, justamente un poco antes por el cardenal Cisneros, que fueron las órdenes religiosas. Fueron cuatro las que fueron inicialmente a América, franciscanos, mercedarios, agustinos y dominicos. Posteriormente llegaron los jesuitas. Fueron las órdenes que vieron un territorio donde, digamos, aplicar la doctrina de evangelizar a todos los pueblos. Aquel mundo estaba lleno de esperanza para la religión católica y a fe que lo hicieron, a través de las misiones, a través de las parroquias, a través del aprendizaje de las lenguas indígenas y a costa de muchísimos sacrificios, porque la nómina de mártires que murieron por causa de la evangelización es enorme. El resultado final es elocuente. América, especialmente la América hispana, se convirtió en un continente católico. Y ese es el resultado. Y en el camino quedó un rastro de sangre de héroes y de muertes muy importante. Por descontado que sí. La primera declaración de los derechos humanos la formula Francisco de Vitoria, digamos, el líder de la escuela de Salamanca. Cuando España nada más llegara al continente americano se plantea, y esto es insólito en un país conquistador, se plantea la licitud moral de ocupar las Indias. España se preocupó mucho y efectivamente la reina Isabel rechazó por completo el proyecto que le sometió Cristóbal Colón de esclavizar a los indios, prohibió con indignación además esa esclavitud y dijo que eran vasallos suyos. A partir de ese momento, en el momento en que son súbditos como los demás españoles, pues tienen los mismos derechos. Y fueron las leyes de Indias las que fueron desgranando a lo largo de tres siglos esos derechos. Las leyes de Indias son siete mil leyes. Y a lo largo de ellas se destila una protección y un paternalismo hacia el indio americano sin precedentes en la historia. Las leyes de Indias no sólo declaran la libertad natural del indio, sino su integridad, protegen su dignidad, su trabajo, la remuneración justa por el trabajo, su justicia con tribunales especiales para ellos, con la figura del procurador de indios, justicia gratuita en caso de abusos, que siempre hubo abusos. Pero en conjunto, las leyes de Indias son un documento excepcional de la historia, de la historia de la humanidad. Y efectivamente, las leyes de Indias se anticipan en cuatro siglos a los derechos humanos y además se anticipan también en cuatro siglos a la doctrina social de la Iglesia. Porque digamos que la doctrina social de la Iglesia está, digamos, copiada de las leyes de Indias españolas. No está muy avanzado y es muy difícil que avance. Porque canonizar a Isabel la Católica supone dar un refrendo a la obra de España, evangelizadora, colonizadora, pobladora y culturizadora. Entonces es difícil que avance porque hay muy poderosos enemigos en contra de eso. Por supuesto, la masonería es uno de ellos, clarísimamente, y por consiguiente, yo no creo que estemos en vísperas de una canonización de Isabel la Católica, ni muchísimo menos, aunque lo merece. Los criollos, o sea, los hispanos, estaban muy cómodos con España. Si no hubieran estado cómodos, no hubieran estado con España 300 años, como estuvieron, el doble de lo que estuvieron los colonos ingleses respecto a Gran Bretaña. ¿Por qué estaban cómodos? Pues porque España les dejaba hacer, porque España les dejaba mucha libertad y porque con España tenían gran prosperidad. Pero como siempre ha ocurrido, hubo minorías que querían desembarazarse de la corona española para actuar a su antojo, económicamente, políticamente. En cuanto pudieron independizarse de España, lo consiguieron, los Simón Bolívar, los José de San Martín, arrastraron a una población que estaba comodísima, como digo, con España, y los llevaron a una independencia que fue absolutamente negativa para ellos. Fue terrible para los indios la independencia de España, la independencia de las repúblicas hispanoamericanas. Pero es que, como digo, además, Inglaterra se metió por medio y una unidad política, cultural y religiosa y de lengua, como eran las Américas, se fragmentó en 19 naciones, dominadas por Inglaterra, porque sobre la división es mucho más fácil gobernar que sobre la unión. Entonces, se metió Inglaterra, por una parte, como botín, que era lo que esperaba desde mucho tiempo atrás, y por otra parte, en connivencia con esas minorías, se dedicaron a, con mediante la corrupción, a aprovecharse de las riquezas. Entonces, fue muy negativo, como es lógico, para la mayoría de la población. La independencia de las colonias hispanoamericanas ha sido una de las grandes tragedias que le ha ocurrido al continente.